La docencia es otra de las actividades del Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de nuestra universidad. Les invitamos a conocer sus actividades. Bueno, entonces ya habíamos platicado que una de las misiones de la universidad es la extensión, la investigación y la otra muy importante es la docencia. Entonces, en esta parte es donde los estudiantes se ponen a redactar sus tesis o los estudiantes se ponen a preparar sus presentaciones de sus proyectos de investigación. Este es el área de los cubículos y normalmente aquí van a encontrar a los estudiantes trabajando en sus computadoras. Este es el área de los cubículos y sí tenemos docencia y sí tenemos bastantes estudiantes. Entonces, este es otro espacio que básicamente aquí lo que hacemos es una técnica que se llama inmunistoquímica y esa técnica que se llama inmunistoquímica es para detectar proteínas en los tejidos. Entonces, si gustan pasar, aquí ahorita hay dos estudiantes, es el N, de la Escuela de Biología. Bueno, ellos son de Biología. A ver, explíquenle más o menos qué es lo que hacen aquí. Bueno, buenos días. Como les comentó el maestro, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Biología y yo actualmente estoy haciendo mi servicio social en este laboratorio. Yo también estoy haciendo mi servicio social y también estoy trabajando en mi proyecto de test. Y bueno, nosotros sí estamos trabajando aquí en este laboratorio ya que es exclusivo para la investigación de los estudiantes. En el área de abajo va a haber otros laboratorios, pero ahí se realizan también análisis de muestras clínicas de los estudiantes. Y aquí pues es exclusivo para la investigación de los estudiantes. Y bueno, aquí en esta área realizamos varias técnicas, como había dicho el maestro, la inmunistoquímica. Además, realizamos inmunofluorescencia y otra que se llama naranja de acribilina. Y bueno, por este lado tenemos los materiales que ocupamos normalmente. En el refrigerador tenemos algunos otros reactivos. Igual que en este lado tenemos más materiales y más reactivos.